¿Están listos chicos? Sí señor presidente, estamos listos ¡No los escucho! ¡Sí señor presidente, estamos listos! Vive en una tumba debajo del mar ¡Sambinade! Su cuerpo sin volales flotar ¡Sambinade! El peor enemigo que podría desear ¡Sambinade! Y a su cadáver no le fácil flotar ¡Sambinade! ¡Dos! ¡Sambinade! 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 ¡El Zambinade! ¡Ja, ja, ja! ¡Sambinade!